Desarrollando el autocontrol Día 12 Motívate Ten en claro las razones por las que quieres controlar el comportamiento y recuérdalas continuamente. Intenta ayudar tu motivación interna y anótala en tu diario. También podrás llevar una lista de las razones en un pedazo de papel guardado en tu billetera o programar un recordatorio en tu teléfono. Por ejemplo, supongamos que quieres desarrollar autocontrol para dejar de fumar. Podrías anotar el precio de los cigarrillos, los efectos en tu salud, el olor, el cuidado de tus dientes, etc. Asimismo, haz una lista de todos los aspectos positivos que tiene dejar de fumar, incluyendo el dinero adicional que podrías gastar en otras cosas, los dientes más blancos, una respiración más fácil o lo que sea que te pueda ocurrir con la finalidad de obtener la motivación para dejar ese hábito. ¡Gracias!